Música 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 Selelelelelelelelelelelelelelelebalamba Música Balamba, balamba, guadayere, ja Presten atención señores, a lo que digo en mi rumba Madrecita, si pudiera, si yo pudiera, algún día devolverte Madre, si yo pudiera, algún día devolverte El tiempo que estaba ausente garanta, feliz yo fuera Y daría mi vida entera, a cambio de tu sonrisa Y esos ojos que armonizan con tu amor puro y sincero Madre decirte yo quiero, que eres mi sacerdotisa Oye mi canto madre, óyeme cantar Oye mi canto madre, óyeme cantar Elie, 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 que difícil es el hecho De despedir a tus hijos, que marchan hacia un destino Desconocido y le gano, es arrancar con las manos lo más grande de tu pecho Y en la distancia te cuento, oye Pidiendo tú Pidiendo tú bendición Mare, 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 mare Que me den la inspiración Dame fuerza pa' cantar Un centenario espiritual Para caminar con todo El beso de una gran madre Que es más fuerte que un amor Que es más fuerte que un amor Cada vida como yo Mare, mare, mare Mare, mare Mare, mare Madrecita querida, tú eres la niña en mis ojos La que cura mis heridas, la que calma mis enojos Madrecita querida, tú eres la niña en mis ojos Madrecita querida, tú eres la niña en mis ojos Pero que tú, tú, tú eres la niña que cura mis heridas, la que calma mis enojos Madrecita querida, tú eres la niña en mis ojos Yo le encanto a la mujer de pelo blanco Madrecita querida, tú eres la niña en mis ojos Madrecita querida, tú eres la niña en mis ojos Madrecita querida, tú eres la niña en mis ojos Tú eres la madre que tiene sentimiento, mujer, todo corazón Madrecita querida, tú eres la niña en mis ojos Pero que venga a bailar con la carencia que tiene el ronco ¡Guiro! Yo te traigo rumba, pa' que baile, échate pa' acá ¡Uh! Vamos a hacer historia, familia ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¿Quién baila? ¡Que qué! ¿Quién baila rumba? Oigan bien, estamos yuca ¿Quién baila rumba? Bendición pa' los rumberos, que no me pare la rumba Bendición pa', que ya llegó tu cantante ¿Quién baila? ¿Quién baila rumba? Bendición pa' los rumberos, que está bien Sustamento de atilanga y un sentimiento rumbero ¿Quién baila rumba? легgamos pa' que venga y te pienso convencer ¿Quién baila rumba? Berlón Dímsel que tú te vas por encima del nivel ¿Quién baila? Tampor, tambor, no pides permiso Que te ha demostrado ¿Quién baila rumba? Que yo si canto la rumba Con permiso vamos, vamos para allá Hay que desmayar y que no bailes Mi testor lee Hay que desmayar y que no bailes Hay que desmayar, hay que no baile mi rumba Hay que desmayar, hay que no baile Hay que desmayar, hay que desmayar Hay que desmayar, hay que no baile Hay que desmayar, hay que no baile rumba En el Pink Party rumba Eduardo Ramos ¡Cumbra, bra, bra! ¡Camina! ¡Cumbra, bra, bra! Hay que desmayar, hay que no baile rumba Y entre las flores